Ya está saliendo el sol para vos y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Arde la ciudad, llueve en tu mirada luz, la gente te deja y vuelve a reír Quiero verla en el show, es como un gato siamete, su cola arde en el risco Espero que alguna vez, al ver tus ojos me ven, alguna noche de hotel Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos de un error Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo te perdí, hoy yo estoy aquí Y deja de llorar, deja de sufrir, que ya no se parece más a ti Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel, que te hizo sufrir Porque desde hoy tu vas a ser feliz, junto a mi Cuando juego esta noche, juego a la mota loca Yo me siento cantando, y bailando te brotas ¡Arriba con el mundo bebé! ¡Sí! Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me hace a dormir vos Yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza Y emborrachar mi corazón Déjate de comer Si está más duro aquí a mesa Pero yo estoy de la cabeza Somos los dueños del telón Vuelvo a emborrachar mi corazón Y rebotar quiero yo Ya que el amor de música ligera Nada nos libera Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias